La Catedral de Valencia acogió el pasado sábado la solemne apertura de la causa de canonización de Monseñor Jesús Pla Gandía, que fue obispo auxiliar de Valencia y titular de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. En el acto, que estuvo presidido por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, participaron 11 arzobispos y obispos, así como familiares de Monseñor Pla, muchos de ellos procedentes de Aguyén, su localidad natal. También estuvieron presentes vecinos y fieles de Moncada y Genovés, donde ejerció su labor pastoral. El cardenal Cañizares, en su intervención, definió a Monseñor Pla como un cristiano ejemplar de vida santa. Hombre rezo, de personalidad y ferrez, cristiano ejemplar con la solidez de la roca, Cristo, en quien fundó y asentó su vida. Un sacerdote conforme al corazón de Dios, apostólico, celoso, siempre buscando dar a los fieles lo mejor que les podía dar. La fe. Un obispo señero, primero auxiliar de Valencia y después titular de Sigüenza, Guadalajara. Un obispo incapaz de veleidades, hombre de Dios, buen pastor, entregado a los suyos para gastarse y desgastarse por ellos. Y una dedicación completa a los duros trabajos del Evangelio, sin ahorrarse nada, sin desgastimar nada, olvidándose de sí. Lo digo con una palabra, un fiel discípulo del buen pastor y conforme a su corazón, amaestrado junto a las enseñanzas de San Juan de Rivera. Todos conservamos en la memoria quién fue, cómo fue, qué es lo que hizo, lo que nos enseñó, lo que nos dejó como herencia suya, que es, y resumo, el testimonio de las bienaventuradas. Con el cardenal participó el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez, que señaló el recuerdo imborrable que tiene de Monseñor Pla. Asimismo, guardo también un gran recuerdo de su valentía manifestada en sus escritos y en sus declaraciones a los medios de comunicación social a la hora de defender la fe de la Iglesia y de orientar su acción evangelizadora en unos tiempos en los que ya comenzaba a ser casi normal el pensamiento único y la dictadura del relativismo. Por su parte, el postulador de la causa, Arturo Climent, señaló de Monseñor Pla su entrega a Cristo y la Iglesia y su capacidad de tomar decisiones de gobierno. En su persona había una especial presencia de Dios, manifestada en la radicalidad evangélica de su entrega a Cristo y a la Iglesia, en sus virtudes, en la sabiduría de su dirección espiritual, en su capacidad de tomar decisiones de gobierno y en acometer grandes obras en favor de la extensión del reino de Dios. Durante el acto de la apertura de la fase 10 de Sana de la Causa, promovida conjuntamente por el Arzobispa de Valencia y el Obispado de Suguenza, Guadalajara, quedó constituido el Tribunal, la Comisión de Peritos en Historia Archivística y los Teólogos Censores. Todos ellos prestaron juramento durante el acto. Los miembros del Tribunal se encargarán de recopilar las declaraciones de los testigos y la documentación necesaria que deberá recoger los testimonios, las pruebas y los documentos, a favor y en contra, sobre cómo Monseñor Jesús Pla practicó las virtudes cardinales, teologales y las propias de su Estado.